Yo no puedo pedirte que me sigas amando Tampoco he de implorarte, amor, por compasión Fingiste que me amabas y yo tan insensata Creí en tu oscuramente como se cree en Dios Me enseñaste a querer para martirizarme Partiste en mil pedazos, mi amante corazón Solo un favor te pido No vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde Respeta mi dolor Me enseñaste a querer Para martirizarme Partiste en mil pedazos, mi amante corazón Solo un favor te pido No vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde Respeta mi dolor No vuelvas a buscarme No hu像 No hu.o.o No hu.o.o No hu.o.o No hu.o.o No hu.o.o